SpaceX es parte de la agenda del futuro de El Salvador y que en conjunto la visión de nuestro presidente vamos a llevar a El Salvador a otro nivel. ¿Por qué? Porque estamos buscando la mejor conectividad, el internet satelital que ellos ofrecen y muchas otras quizás plataformas que van a seguir apareciendo en el camino, pero lo más importante es que la gente está muy entusiasta, que próximamente vamos a poder tener el mejor internet que ellos están promoviendo en el mundo para poder lograr una conectividad al 100%, sobre todo en aquellas áreas rurales donde no llega el internet, entonces a través del internet satelital se va a poder lograr. Lo más importante es que el presidente Nayib Bukel está de impuesto no solamente abrirles las puertas a facilitarles sus inversiones en El Salvador, lo más importante es que el principal promotor de El Salvador o la principal marca que tiene El Salvador se llama Nayib Bukel, entonces se nos hace mucho más fácil nuestro trabajo porque él es el que ha realmente puesto a El Salvador en otro nivel donde ya nos están viendo por otros temas, nos están viendo por el Bitcoin, nos están viendo por el Surf, nos están viendo por muchos proyectos estratégicos, nos están viendo como el mejor modelo de seguridad ciudadana, la respuesta que está dando nuestros elementos de seguridad, entonces el que más está promoviendo la marca El Salvador es el presidente Nayib Bukel y por eso se me hace mucho más fácil que cuando yo llego a presentar el país, llego a presentar esas opciones que tiene El Salvador para hacer negocios, entonces El Salvador también está mostrando un nuevo rostro y estamos recuperando la confianza que se perdió por ejemplo en tiempos del FMLN, cuando vino el gran empresario mexicano que es uno de los tres empresarios más millonarios de México, el señor Ricardo Salinas, él sacó sus operaciones de El Salvador y ahora está volviendo a ver El Salvador, está queriendo trabajar con este gobierno porque me dijo era imposible trabajar con el FMLN, entonces eso es lo que busca todo empresario, creo que esto es una gran ventaja que tenemos un gobierno que quiere cada día romper con eso que es tan terrible para hacer negocios que es la burocracia, estamos trabajando bajo un proyecto de digitalizar El Salvador y como te manifiesto todo el gabinete está trabajando de forma articulada y esto es una gran ventaja y la mayor ventaja que tenemos una asamblea legislativa que apoya los proyectos estratégicos del presidente Nayib Bukel. que tuvieran que irse a Estados Unidos en su mayoría porque realmente en Estados Unidos vive más del 95% de la diáspora y ellos son los más entusiastas y son los que más conocen el modelo, la visión del presidente Nayib Bukel porque han podido vivir en Estados Unidos en diferentes estados y ver realmente que es lo que necesita El Salvador y ellos conocen las causas por el cual ellos tuvieron que mirar, entonces al final creo que ellos por eso están siendo parte de estos cambios y si hace como un año y medio cuando yo tomé posición del cargo dije que de 10 salvadoreños 5 quería regresar a El Salvador a invertir, a retirarse, a pasear, te aseguro que si la CEPAL hace un nuevo estudio esa cifra va a estar mucho más arriba porque hay algo que tiene ahora la diáspora salvadoreña y se llama esperanza y yo también diría orgullo, orgullo, orgullo que se había perdido, orgullo de ahora decir que son salvadoreños porque antes te relacionaban solamente con lo negativo, con las pandillas, ahora no, ahora cuando tú dices que son salvadoreños te dicen tenés el mejor presidente, quisiera yo tener tu presidente, o te hablan del bitcoin, o te hablan del surf, o te hablan de las maravillas que hoy El Salvador tiene para el mundo. Los salvadoreños en el mundo no solamente invierten donde viven, es decir, tienen negocios, son empresarios, crean empleos en Estados Unidos, pero también crean empleos en El Salvador y por eso es que yo los llamo que son nuestros socios para el desarrollo.